El presidente del gobierno ha presidido en la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza, en Jaén, la jura de bandera de 966 nuevos miembros de este cuerpo. En el acto ha estado acompañado, entre otros, por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, el director general de la Guardia Civil y diversas autoridades civiles y militares. El acto comenzó pasando revista a las unidades que formaban y le rendían honores. A continuación, se procedió a la renovación o juramento ante la bandera de 180 civiles que dio paso a la jura de bandera de los componentes del cuerpo de manera individual y de formación de a tres. Sendos discursos del coronel, director de la Academia y del presidente del gobierno que tuvo unas palabras de reconocimiento y gratitud hacia la Guardia Civil por el mérito continuado de ser la institución pública en la que más confían los españoles. Se trata sin lugar a dudas del momento más trascendental y solemne de la vida profesional de un militar de la Guardia Civil, pues ya son ustedes, desde hoy, miembros de pleno derecho de este cuerpo ejemplar y reconocido internacionalmente. Dieron paso a un emotivo homenaje a los compañeros caídos que sirvieron con lealtad y murieron con honor. El acto finalizó con la interpretación del himno del cuerpo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!